Bueno y en más información, vea usted, buenas noticias para los trabajadores agrícolas, el Servicio Nacional del Empleo dio a conocer que hay trabajo en el norte del país, en Sinaloa, 60 plazas para el sector agrícola, en Sinaloa se dieron a conocer a través del Servicio Nacional del Empleo, el Servicio Nacional del Empleo es para trabajar mediante el mecanismo de movilidad laboral interna, a esta convocatoria se está llamando a hombres de 18 a 59 años de edad a postularse a la vacante de trabajadores en el cultivo y empaque de jitomate, pepino y chile morrón, así lo dieron a conocer los funcionarios del Servicio Nacional del Empleo. Es una vacante que nuestros amigos de Ceuta Produce para el estado de Sinaloa, son vacantes para trabajar en cultivo y empaque de jitomate, pepino y chile morrón, la edad es de 18 a 59 años, la exolaridad no necesaria, es para hombres y mujeres y un sueldo que oscila entre los 280 y 446 pesos diarios, esto es en el estado de Sinaloa, se necesitan dos copias del INE vigentes y legibles, dos copias de CUR y una copia de acta de nacimiento, para todos aquellos interesados y que se quieran postular por favor comuníquense con el licenciado Raúl Lara Baena al teléfono 777-134-5879, ahí van a poder llamar, el licenciado Raúl con mucho gusto los atenderá y les dará una cita, recuerden que todos nuestros servicios son completamente gratuitos, no tenemos intermediarios y en el Servicio Nacional del Empleo estamos para servirles y lo hacemos con mucho gusto. Bueno mire, para que usted conozca más detalles, más informes y demás, el número telefónico es el 777-134-5879, ahí puede usted comunicarse con Raúl Lara Baena, analista en movilidad laboral, le puede llamar o le puede mandar un mensaje de WhatsApp para que tenga todos los detalles y pueda participar en esta bolsa de trabajo.